La Organización Mundial de la Salud abogó por el respeto de los protocolos y reglamentaciones en vigor en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 luego de que Rusia prometiera millones de dosis desde comienzos del 2021. Toda vacuna y todo medicamento para este fin debe estar sometido a las pruebas y ensayos necesarios antes de ser homologado para su difusión, afirmó el portavoz de la organización Christian Lindmayer. Rusia anunció que tres empresas biomédicas estarían en condiciones de producir desde septiembre y de manera industrial una vacuna desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx.